Amigos como están, bienvenidos una vez más, recién acabo de hacer el video de Malena Amigos, estaba haciendo ese video y por eso había una persona que me estaba llamando para informarme de lo nuevo que ha pasado, un saludo para mi amiga Marisa Así que hay gente que me ha informado nuevamente de un suceso que recién acaba de pasar nuevamente Espero que no se vayan a enojar, como siempre se enoja Bueno amigos, acabado de fallecer el suegro de Willy Yo esperaba que de pronto el patroncito iba a sacar algún en vivo, pero no Yo les dije que de mañana yo creo que les dije eso, de que había algo importante que decirles Pero como no ha sacado, no creo que ha sacado tampoco el patron ningún en vivo Todavía ni Willy no ha hecho nada, ni ha dicho tampoco Pero bueno amigos, así es como el papá de Selene ha dejado de existir Otra persona más que yo les dije que de mañana iba a hablar de ese tema Pero es que la gente se enoja, dicen que no, que tú eres mentiroso, para que sacas cosas que no sabes Así que amigos, es que ya no lo saca, pues no lo saca Si no lo saca, pues tengo que sacarlo yo, porque podemos estar esperando y esperando y esperando y no lo sacado Ni Willy no ha dicho nada tampoco en el canal del patron O tal vez ya pasó en vivo y no he visto yo, pero no sé Así que amigos, si quieren saber el tema Yo no soy una persona egoísta Está en el canal de Soy Selene, se llama Si ustedes quieren ir a ver, pues informarse bien de las noticias, pues vayan allá Porque si yo les digo acá como murió, como pasó y todo eso A mí no me van a creer Mejor vayan a ver el video y ustedes, mejor a ellos le creen Yo estaba pensando que el patrón iba a sacar ahí un en vivo Yo estaba pensando, dije yo, por eso les dije de mañana ¿Será que el patrón lo va a sacar o no lo va a sacar? Para que sea más creíble, yo dije, saquen los canales grandes Porque a mí no me creen nada lo que yo digo Entonces como... Bueno, ahí les dejo, pues, para que ustedes se den cuenta Si quieren ir a ver, pues vayan a ver en el canal de Yo Soy Selene Selene está así, algo así Soy Selene, algo así Así que amigos, vayan a verlo, pues Yo creo que el patrón no va a sacar nada de ese tema Ni tampoco Willy Bueno, a la final no es el papá de Willy Es suegro, el suegro de Willy Amigos Así que Otra muerte más, pues yo me imagino que van a estar haciendo videos Tal vez ya mismo han de ser un en vivo No sé, la verdad no sé Pues yo pensaba que mañana mismo lo iban a sacar Pero no lo sacaron, pues Me tocó sacarlo a mí mismo Aunque la gente se vaya a molestar Si no, no Me vale A la final, pues Y eso yo ya sabía desde la mañana mismo Pero no De mañana mismo me dijeron Luis, pero no Pero ¿para qué sacar? ¿Para qué sacar? Ya no tiene sentido sacar porque Para que me vengan a maltratar a gente Me vengan a estar insultando A lo mejor ya no saco nada Y así Felices Así que amigos Ahí les dejo para que ustedes mismos vayan a ver El video de Soy Selene Ahí está, pues O también ¿Dónde fue que vi? No me acuerdo En el canal del hermano de Selene También ahí está Así que amigos Así es la nueva noticia De última hora Pues El papá de Selene Pues Ha fallecido Ya No lo sacó Por el patrón Lo saco yo Lo iba a sacar de mañana Pero como la gente No me cree Pues Ya ves de lo que se pierden Porque Vení la gente Están insultando Y tratándome mal De mentiroso Ya ves de lo que se pierde Si no de mañana mismo Solo hubiera hecho un video De mañana De la mañana mismo Pero como no Esperar Hasta que saquen otros canales Para que recién Recién me crean a mí Amigos Suscríbanse a mi canal Si quieren estar informados Que pasa en el mundo del cabalipos Y Espero que comenten Pues Vayan a ver lamentablemente Lo que ha pasado Pues En un sentido pésame Para Selene Y quieren ver Pues vayan al canal de Selene Soy Selene Amigos Yo soy Luisito Y nos vemos Más tarde en otro video Bye bye